¡Que me gusta! ¡Ya! ¡Listo! No hay nada preparado Soy el Chanana Estoy con mi compañero Nicolás ¡Saluda Nicolás! ¡Hola! ¡Aquí estoy! Ahí está mi compañero Nicolás y por segunda vez estamos grabando el video tutorial para que puedan entrar desde Google Chrome Emulando Internet Flores al chat, al chat nuestro Y funciona Si, funciona perfecto Ya lo probé Les voy a mostrar lo que tienen que hacer paso por paso lo que dicen delante Y Nicolás lo hizo y probó y todo y funciona perfecto Lo primero que tienen que hacer es abrir, como ya lo hice, el Google Chrome Y poner en el buscador que es en la barra de dirección Que también funciona como buscador Tienen que poner IE Tab Chrome Le dan Enter Y nos va a redireccionar a la extensión de IE Tab Blanc clip Luego arriba Sale añadido Añadir No, añadir Yo ya lo tengo añadido, entonces por eso sale añadido Tiene que decir añadir Entonces le dan añadir y se va a agregar en su navegador Creo que sin actualizar le sale en el icono acá arriba Le sale el IE Tab No No, no voy a poner el papel Sí Entonces Que es lo que iban a hacer ahora Van a apretar Clic en el IE Tab La primera vez que les salga el IE Tab Tienen que configurarlo Creo que por defecto les tiene que salir esta barra de navegación Si no les sale Tienen que Tienen que buscarlo Buscar la opción Para que les salga esa barra de navegación Porque por ahí Tienen que poner La página luego para entrar al chat Les tiro ahora esa página por defecto Y ponen Otro Es la dirección Espar Bea Espar No me la sé Buscalo Espar Abura Espar No es con K Es con K Es E de K A ver, S, P, A, R, K, T, E, A, .net, no, entonces, puse el link, y me salió un error, eso, es que no, no le pusiste el chat con la dirección, no, si, da lo mismo, porque yo le puse el link, el link del dominio principal, donde tira el link de la página, les recuerdo que ya estoy emulando Internet Flores, desde mi navegador Google Chrome, entonces luego que les tira la página inicial, tienen que iniciar sesión, si es que no la han hecho, ya estoy iniciado sesión yo, se van a religión, luego hay chat, que no hay, hay una persona, a ver, y ahí conecta perfectamente, y está la azulita, está sola, entonces, ya, con esto, yo creo que quedan claros, y nada, pues, me despido, ojalá que ahora sí se escuche el micrófono, porque en delante grabé el video y no se escuchaba nada, creo que no hay más consideraciones, o sí, Nico, no, nada, está bien explicado, y me despido, está súper bien, chao pescado, goodbye.